Amigos de Jorginho Sports, ya estamos listos para videograbar las reacciones del Clásico. Vamos a empezar con los pronósticos. Miguel Torres, marcador. 1-0 ganamos. Chuka. 3-1. Favorela me va. Chivas, 2-1. 1-1. También voy por un empatecito hoy. Gracias a Nalame. Qué pedo, güey. Bueno, estamos listos para que empiece. Faltan algunos por llegar, pero vamos a dejarles las reacciones del partido. Venga, venga. ¡Faltan! ¡Solo es chicharo! ¡Será! ¡Pinchen! ¡Pastan! Venga, venga. ¡Hazela al chicharo! ¡Hazela al chicharo! ¡Ahhh! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja, es rojísimo! No, no puede ser tan irresponsable. ¡Guillones, guillones! ¡Guillones! ¡Guillones! ¡Guillones es lo peor que le ha pasado a la ciudad! ¡Aguante, está ahí! ¡Es el próximo año! ¡Achín a la madre! ¡La segunda que das al centro, güey! ¡Ándale, güey, mira! ¡Fácala! ¡Ejo, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Solo! ¡Solo! ¡Es la portería, pendejo! ¡Métela, madre! ¡No calidades! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ponsela! ¡Pinche! ¡Piñones! ¡Ya, sembejitas! ¡Gol! ¡Mano! ¡Mano! ¡Otro en Penel! ¡Penel! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡No, manota, güey! ¡No, manota, güey! ¡Ah, pero ese no es penal, güey! ¡No se te va a dar más carna! ¡Ese no es penal! ¡Ese no es penal! ¡Ese no está en el brazo! ¡Ese no está en el brazo! ¡Ese no es penal! ¡No, no! ¡Ese no es penal! ¡No fue por ahí con la intensidad requerida! ¡Ven a! ¡Hola! ¡Ea! 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 ¡Torno! ¡Mata por zona en América! ¡El pibe es quien es bueno! ¡Ay, güey! ¡Uy! ¡Qué pollo, eh! ¡Qué pollo, eh! ¿Quién es quien? ¡Qué pollo, eh! ¡Es increíble! ¡Que el pollo sea lo único! ¡No sabes que! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Aparte la madre de Darriela! ¡Qué! ¡Ah, güey! ¡Es caballera, caballera! ¡Es cartermente hermoso! ¡Nomás para eso sirve ese güey! ¡Ese no es algo! ¡Dos! ¡Sí, por aquí se metieron los nombres! ¡Ya, que un gancho! ¡Ay, los de hecho nadie! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Dos! 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 ¡Los! ¡Polo! 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 ¡Kido! ¡Gol! 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 Y era lo mejor que tenía que darle el güey ¡No, se va a esperar! ¡Ay! ¡Qué visto! ¡No se vale ese tipo de video! ¡Qué visto! ¡Dos! ¡Gol! ¡HOLO! ¡Hola! Gracias, puso. Falta. Esa es la magia, profe. ¿Ese sí, güey? ¿Tampoco? Sí. Dicen que tampoco. La otra no era así. ¿Estaba amonestado? No. Estaba amonestado. Ah, fue del penal, güey. ¿Ese es del penal? Sí. ¿Ese es del penal, güey? Sí. ¿Quién correó? Robo, robo. Ya se me encampea. Esa es que me dejaron jugar aquí. No mames. Tres, cuatro, cinco, güey. La van a cagar. La tendencia de actuar. Tres, cuatro, tres. Buooo! ¿Veo? Hいます, vos vamos. Ryo. Creo que eran malas. fais... O rock. Polonistas, healed. el rayito al placer javier los cambios son 3 modificaciones lo dije no vieron por parte que la que me la salió a la jajaja al cambio de las águilas de la américa en la segunda ventana cuarta modificación por parte de la jajaja como que no tienes aquí un aplaudimiento para tuve ah p*** pobre igual que contra alemán ah porque el de el 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 el